Salió el sol en Golf Colmenar para dar la bienvenida a los nuevos campeones de Madrid senior de Pichampat. Muy al contrario de lo que sucedía ayer, donde la espesa niebla ponía en riesgo el torneo, hoy el sol se hizo presente para completar los segundos 18 hoyos en una soleada jornada dominical. Lo cierto es que no hubo demasiadas sorpresas. En la clasificación femenina Matilde Pariente aguantaba la posición gracias a un juego sólido y tranquilo, con el que volvía a levantar el trofeo que le acredita como campeona. Matilde completó sus dos vueltas con 114 golpes, dejando una cómoda ventaja de 4 sobre Mili Hernández, quien a pesar de su empeño no conseguía aflorar los verdis que le hubieran permitido dar caza a la campeona. Algo parecido sucedía entre los caballeros. Tras los primeros 18 hoyos, José Luis Villabona y Francisco José Cisneros terminaban empatados, pero esta segunda ronda favorecía a Villabona, que pronto se quedaba en solitario con un resultado de 108 golpes, tres menos que Mariano Herrero, que no lograba su objetivo y terminó por conformarse con la segunda posición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!